Yo aquí vengo con usted La lámina del logo del cartel Vamos pa'l oscuro Mi apa en un duro Yo voy a crucer Mi esquinero me pegó y pegué De central a Laredo Todo reporté Tartamudo pero con gabacha Rondaba el cuartel Siempre loco Ya lo sé ¿A poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste Dijo el vato ¿Viste cómo me esquivé? Desde el 8, 9 y 9, 3 Esa mera vista de todos Yo solito me rifé Ni yo mismo sé Dónde fue que lo saqué Pero me volvió maldito Las vueltas con el cartel Y así viene Y me jaló la liebre con él En cada vez una fiebre Me sintieron esa vez Tirando desde adentro Era la 207 Descansa el mando Por rastar a palos Hasta después de la muerte ¿Por qué? No sé Así es Es que jale Por eso ponte pilas No descuides esta madre Le hago historia A cada fierro que me pasen No siempre te abro punta Pero a veces los parqueo Con un barre Denme miedo cuando llegue Y te pida que te desarme Soy del norte Que me vas a hablar de carne Pa' que digo tres veces La segunda va con mames Y ando firme con el viejo Su consejo fue ayudarme Él me ha visto cuando me arrimo A quemarme Con el señor negro Lo comandante Aquí ando al margen Y ando firme con el viejo Su consejo fue ayudarme Él me ha visto cuando me arrimo A quemarme 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 Yo aquí vengo con usted En la lámina Del logo del cartel Vamos pa' lo oscuro Mi apa en un duro Yo voy a dos seis Dos seis Sonda Mi esquinero Me pego y pegué De Central Laredo Todo reporté Tartamudo Pero con gabacha Rondaba el cuartel Siempre loco Ya lo sé ¿A poco no supiste? Ayer me peloteé Ya no ando triste Dijo el vato ¿Viste cómo me escribe? Perdóname si salgo así nomás sin avisar Tome en cuenta que me dijo que no le fuera a fallar Y es que yo no tenía nada cuando me aventó pa' acá Pa' acá Pa' acá Querían Ya me quieren hablar Y es que ya pa' que los quiero vengan se me va a topar Todo culo el vato nomás dijo voy a mear Es Cómo mueves la cadera es la tarea pa' estudiar Porque al chile la pechera y cargadores pesa más Ponla corto con mi voz pero de que los pongo a bailar A ese señor que cuidamos y le gusta controlar Y aunque aquí vengo a su lado no me gusta molestarlo Más negro se mira cuando te mire enojado Aunque miren las mayores mi misión es ahí estar Ni yo sé cómo les salgo me cuidan del más allá Y todavía me acuerdo cuando me subí al blindado Te desató un sonidero cuando rugen los scar En la guerra él es el bueno, balas para improvisar Somos un infierno, resucitan los malvados Las cadenas me costaron, nunca dejan de brillar Pero pa' brillar por madre me la tuve que pelar Mientras tenga los que quiero y no se vayan de mi lado No me arrepiento de lo que he hecho Una punzada no más siento aquí en el pecho Copones mamalones con el chencho Borrado aunque les tire no descuide Las gabachas y los medios El guacho y el chinto sobre la nueve Mi carnal el gordo centraleando porque puede Me va cuidando mis anjudas Y en espalda traigo al malo Le dicen pata de cabra y no anda en una En la patrulla fuertemente Bien armado como el señor presidente Si ya se vas a decir que estoy demente Perdón por solo pensar diferente Ya el vergazo ando desde ayer Si traigo la tropa a veces yo soy él Voy a morir pues me voy a defender Y que se prenda lo que tenga que prender Moriré con una bala, lo mejor con diez Yo no vengo de Ucrania pero si me la rifé Y aquí en Nuevo Laredo el mando tartas Para ustedes Delicuencia, deligencia, experiencia Pero en la conciencia Y andando arriba ni la piensas Bailamos con la muerte porque mis locos no tienen reversa Tartas Tartas Anda tumbando la maraca Abuelo El mando tartas 20 kilos Por toda la plaza estoy muy rosa andando Y por el tartas le van aborando Pinche chistón que lo va persiguiendo Puro té Puro té Pura, dura, dura, dura Varios ni me quieren pero miro me guiando Afirmativamente malandro Miran otras cosas al verme patrullando Oye, oye El pancabélico Ey, ey Maldito y bendito Y un saludo Saludo Albergado Del récord Del récord El vol El tomando exclusivo Yo aquí a tal de rato Me volaré O estamos listos Yeah, yeah Malécta Lima Un saludo Para todos Para todas las 6 Para la 10 mil Para el 4 mil Para el 8 mil Para la Granada Para la 10 mil Ey Para la tanga Para el 10 mil Para el techo Para el borrado Para todo mi rato Que están bajando Perfecta Perfecta Ya saben Para la pena El récord 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 El récord